Hola chicos, hola chicas, hola familia, hoy vamos a cantar la canción Bandera de mi Nación. El cielo le dio su azul, el blanco la cordillera. El cielo le dio su azul, el blanco la cordillera. El sol, sus rayos radiantes que alumbran la patria entera. Tremolos sobre los Andes, allá en las cumbres nevadas. Tremolos sobre los Andes, allá en las cumbres nevadas. Planeo por Chile y Perú, dejándolas libertadas. Planeo por Chile y Perú, dejándolas libertadas. Bandera de mi Nación, son tus colores divinos. Me basta mirar al cielo para sentirme argentino. Me basta mirar al cielo para sentirme argentino.